¿Para qué me compré otro? Que esto para la Waterline hace nada y menos No me ni cerrar de ojos, tal espacio Hola, hola mis ladies florales ¿Cómo va todo? Pues hoy os traigo un vídeo de mis productos desgraciadamente que no me han gustado en este 2017 My disappointing products Yo creo que va a ser la primera vez que haga este vídeo no sé si lo he hecho alguna vez más van a ser solamente productos de maquillaje o bueno de maquillaje y alguno de belleza así que voy a empezar ya Voy a empezar enseñándoos uno que no es de maquillaje y así lo quitamos ya de medio que es este champú en seco de la marca Esvarosco No lo sé, ya está marcado siento mucho, es muy complicada para mí La verdad es que ni pude que comparación con los otros tan famosos que eran, me acuerdo del nombre que son los que yo más utilizo y los que más me gustan Este a la hora y media, dos horas ya está otra vez en el pelo sucio o sea no aguanta nada, 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 nada y nosotros, con nosotros aguantas todo el día lo que al día siguiente tienes que lavar el pelo pero bueno, te aguanta todo un día y alguien cuando lo compré me lo dijo alguna de vosotras me lo dijo y dije yo, bueno aún no lo he usado me lo voy a poner a prueba pero la chica tenía razón no me acuerdo quién era pero muchas gracias que cuando me lo dijiste tenías toda la razón una basura no hace nada como os digo no sirve no sirve para nada no gastéis el dinero que vale este porque encima es más caro creo que el otro luego también otro que no es que sea una cosa horrible pero no me gusta mucho es una brocha de Morphe esta que os enseño es la M403 yo hace un tiempo estaba suscrita a las brochas mensuales que te mandaba Morphe y van a su elección y te llegaban unas diferentes cada mes a lo mejor te llegaban 5, 7, 3 dependiendo del valor de cada brocha pues estas me vinieron en uno de esos meses como os digo gracias a esa suscripción tengo varias brochas y esta es la única de todas las que tengo que de verdad es que no vale para nada la pena la Morphe M403 no sé si es el material porque tengo otra negra que también es así como un poco más rasposa pero esta me va a ser un poquito más y aparte esta en cuanto la usas un poquito no sé si lo habéis visto pero suelta pelos mira va soltando pelos y es una cosa sin fin incluso estás aplicando siempre acabo con pelos negros por la cara cuando la estás lavando ya ni os cuento una cosa que digo yo es que no la quiero utilizar porque si no va a despeluchar al final y pasé tener que tirar la basura y ahí la tengo de decoración y ya os digo que solamente me he pasado con esta con todas las otras de Morphe que tengo no he tenido ningún problema así que no entiendo muy bien a lo mejor esta ha salido mala o algo pero bueno yo por si acaso os lo digo luego os he enseñado esta base de maquillaje que creo que me vino en un kit de estos de viaje que bueno se lleva varios productos de Benefit y esta es la Some Kind Gorgeous y en el tono medio es así como que viene en cremita y veis es una mini talla su cobertura es más o menos media baja no es una gran cobertura desde mi punto de vista y luego ya en cuanto a la delación es donde más le falla me sacan muchos brillos y yo no suelo tener brillos o sea tengo pero mínimos al cabo de muchas horas y esta a las pocas horas parece una bola de billar no lo entiendo no lo entiendo entonces menos algo que suena muy estrecilla y no soy el tamaño original y me vino con más productos y más o menos me se da cuenta pero que no no me pasó eso cuatro o cinco veces y a la quinta dije yo no la voy a usar más porque es que esto no me sirve me compré esta prebase de maquillaje de Smashbox es la Photofinix pues la compré por recomendación de bueno Rosemar decía que era una prebase muy muy buena que lo usaba muchísimo ella para novias para sesiones de fotos era bastante buena que duraba bastante bien la base es cierto que ayuda a que quede bien la base que duele más tiempo te alisa la piel no se notan los poros pero yo tengo el problema que la nariz la tengo bastante bastante seca aunque la hidrate la esfolie todo lo que hago muchas veces está muy mal y la tengo algo guardeada y con las bases pues se me nota un pelín pero no mucho y cuando me aplicaba esto no sé que pasaba que era como que se ponía entre las pielecillas es que no son pielecillas entre las grietas de la nariz y me marcaba aún más cuando me aplicaba la base de maquillaje no se me marcaba más nunca me ha pasado con otras prebases solamente me ha pasado eso es lo único que malo que le he visto para mí pero en cuanto a que dure más la base en que tonifique en que te alise el poro y tal sí que me la he hecho bien pero la nariz no sé es que mi nariz de Rudolf es un poco complicada y no digo que sea malo pero es lo que me ha pasado la uso muy pocas veces por eso pero no digo que sea un mal producto simplemente es que tengáis en cuenta que si tenéis zonas muy secas tal vez es más que los plíares y demás no tiene mucho sentido que te alise los poros y te mate las dietas si no no entiendo esta prebase que no entiendo cómo puede ser otro producto que voy a sacar aquí es esto de aquí que es de la marca de Evolution es de Foundation One y es una base blanca la compré pues cuando antes no existían todas estas cosas así para aclarar las bases y demás pues estaba esta y luego estaba una de las que podí Sock o algo así y en mi ciudad no había entonces yo tenía que coger esta porque es la que más cerca tenía y era más barata más barata que la de Body Shop que no vale para nada la pena es muy 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 líquida cambia la consistencia de la base de maquillaje y así no tiene la basura porque está prácticamente entera os voy a enseñar dos cositas que es el mismo producto que son los correctores de Kat Von D estos son los Lock Kit los tengo en el tono M17 One y M25 One el primero me compré el 25 el más oscuro y no me di cuenta de que este producto oxidaba una vez puesto me queda bien pero oxida y oxida como tres tonos más y entonces de repente me vi esa cara pues de mi tono y las ojeras como súper oscuras aún así tonta de mí fui y cogí otro porque como esto es barato y me cogí el 17 como este lo tengo ya más en mi tono así que lo he probado más y no me gusta no me gusta porque marca al cabo de las horas te marca mucho los pliegues la ojera se te reseca eso es lo que no me gusta cobertura en cuanto a cobertura es perfecta pero el que se me marquen las ojeras y me haga como unas ojeras de persona mayor como que no y por eso es que estoy tan de en plan de para que me compré otro os voy a enseñar estos polvos de Elf en el tono amarillito los compré por eso mismo para neutralizar el tono de mis ojeras al ser morado el amarillo los neutraliza pero es que estos son los polvos más amarillos que he visto yo que cuando los aplica se quedan amarillos lo digo porque hay otros polvos amarillos que tengo que no te dejan la ojera amarilla se camuflan bien te difuminan bien la ojera y te camuflan el color de la ojera pero es que estos se quedan directamente como muy un parche amarillo en la ojera y como que no deja como se dice esta sensación como a cartón nada también la ojera y no no lo recomiendo para nada no me ha gustado nada y no se lo hacer con este producto menos mal que me ha costado un poco dinero otro producto de Elf que no me ha gustado nada un colorete que se llama peachy kim y se supone que era una imitación el colari colari no me estáis a ver el coralista de Nars me parece que era que he imitado esto pigmenta nada y menos o sea y es que le daba ahí con el colorete venga 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 y luego me lo ponía en el colorete y estaba igual menos mal que también es un producto que no vale mucho porque es que no de verdad no vale la pena para nada pasos de envío y toda la pesca para traer esto para que luego no me guste y aparte otro producto que no tengo ya aquí de Elf también que ya lo tiré este año lo tiré porque ya es que no siempre metí labios para que te durara más y el labial estuviese ahí fijo o si era un líquido que no se saliera aquello no servía para nada tengo uno de Nix que me hacía mucho más que ese que ya tenía de Elf este lápiz en color piel de Kiko es extraño que a mí no me guste un lápiz de Kiko porque tengo muchos lápices de ojos de Kiko y de labios también que son muy buenos pero esto yo no sé de dónde se lo han sacado este es de las damas que ya se le han ido hasta las letras Skinfit el tono 01 un lápiz muy largo que tendrá mucho producto de tal pero esto en la waterline yo me lo pongo y ni se nota un tono de piel pero luego es que ni se ve no aguanta es un lápiz que es muy cremoso es muy muy cremoso y yo creo que ese es el fallo que esto para la waterline hace nada y menos no me necesito de ojos tan espacio y por último os enseño una máscara que es súper famosa pero a mí no es que me llame apasionado ni nada menos mal que es barata esta máscara de aquí de Deli Plus es la Maxi Volume por favor no me matéis yo sé que a esta máscara le gusta mucha gente esta solamente pues me daba volumen el pupillón es súper chiquitín bueno ya la tenéis más que conocida yo estoy acostumbrada a pupillones muy grandes muy grandes como el de la Peter danse de tu face entonces yo luego iba a este y era en plan es que esto es muy chiquitín no me aclaro no me aclaro la seguiré usando no está mal no es un producto que sea horrible porque no lo es hace bien su función da volumen a las pestañas pero para mí se queda corta y necesito otra máscara más y a mí eso no me gusta tener que usar dos máscaras para que me queden las pestañas que yo quiero y como veis estos han sido por suerte los pocos productos que me han decepcionado este 2017 menos más decidme si estáis de acuerdo con alguno de los productos que os he enseñado comentadme algún producto más que a vosotros os haya decepcionado este 2017 que yo no haya mencionado y así pues evito comprarlo este 2018 muchas gracias por verme una vez más espero que os haya gustado le deis like y os suscribáis nos vemos en el próximo vídeo chao os quiero chao ¡Gracias!